La designación de 18 directores de distritos regionales, anunciada el pasado viernes por el ministro de Educación Andrés Navarro, ha agudizado el conflicto entre ambos sectores a tal punto que podría estar afectando la salud del presidente de los maestros, Eduardo Hidalgo, quien este sábado fue ingresado de urgencia a un centro médico, donde es mantenido en observación por problemas de presión arterial. Esto se produce luego de que el día anterior se escenificaran enfrentamientos entre profesores y técnicos con efectivos de la policía en momentos en que eran posesionados en sus puestos los nuevos directores. Hubo maestros y maestras agredidos, pero igual pasó esto en Aswa, pasó esto en Barahona. Rechazamos, condenamos y vamos a dar parte a los organismos internacionales de derechos humanos. Si algo pasa en los próximos días, que una vida o cualquier cosa pasa, el ministro es responsable. Nosotros consideramos que eso es abusivo y que el señor presidente de la república tiene que intervenir, pero si no hay salida, hay que entender que el movimiento sindical se va a sumar, comenzando por la seno, a las decisiones que tome ADP. Y es que los nuevos nombramientos, de acuerdo a la ADP y gremios afines, obedecen a un fin político y violan la ley 6697 de Educación, la Constitución de la República, el Estatuto del Docente y otras normativas de la función pública, contrario a lo expresado por Navarro. Tienen que ser docentes, es una condición fundamental, docentes de carrera y por tanto son parte del sistema. Todo nombramiento que sea producto, que no sea producto del concurso, será invalidado y deberá ser revocado. Desde mediados de diciembre del pasado año, cuando el ministro anunció la apertura del proceso de selección para esos fines, la ADP rechazó el método, partiendo de que la ley ordena realizar dicha escogencia a través de concursos y no de ternas, como fueron escogidos esos funcionarios. Sectores ligados a la educación han dado su espaldarazo al ministerio, en el entendido de que con el método tradicional se había instaurado una especie de mafia, liderada por ex y actuales dirigentes de la ADP, que beneficia en términos económicos a altos dirigentes del PLD y de partidos aliados, se especula que para romper esa poderosa estructura, Navarro ha buscado y obtenido el respaldo del presidente Danilo Medina, ya que sus instrucciones son acatadas por los gobernadores de las diferentes provincias, tal y como lo denunció en rueda de prensa el presidente de la ADP, ante lo que la ADP califica como un palo acechado del ministerio, espera que el Tribunal Superior Administrativo se pronuncie en torno al recurso interpuesto por el gremio, en contra de la decisión basada en la ordenanza 24-2017, recurren además al Ministerio de Administración Pública. La intervención oportuna del Ministerio de Administración Pública evitará que la confrontación entre el MINER y la ADP ponga en peligro la implementación de las políticas públicas. Se espera que este lunes la ADP anuncie al país sus pasos a seguir para responder a esas designaciones, luego que concluya una reunión de su comité ejecutivo en horas de la mañana. La suerte está echada. Para Proceso, Carmelo Soriano.